Nos dimos también a la tarea de enviar este oficio al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz. En relación a las declaraciones realizadas de manera pública por usted respecto a la situación del caso de los productores acusados por la empresa AMSA, donde menciona que para su libertad puede haber un acuerdo entre las partes consideramos que esto está relacionado también con lo que el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos le menciona a usted en el oficio 100366-2023 de fecha 29 de mayo, dirigido a usted respecto de que los acusados están dispuestos a reparar daños. En este sentido, como familiares directos de Sirio, le expresamos lo siguiente, que ni Sirio ni su familia estamos de acuerdo en lo de la reparación de daños, debido a que esto sería aceptar la culpabilidad del incendio. El pasado miércoles quisimos demostrar que Sirio estuvo únicamente en la manifestación del 24 de enero del 2022, frente al Palacio Municipal de Izuatlán del Café. Pero el juez no permitió presentar las pruebas testimoniales, turnando a todos los acusados a vinculación de proceso de investigación. Solicitamos a usted más respeto sobre el caso y si usted quiere apoyar, intervenga entonces con la empresa AMSA para que retire la demanda y queden los productores acusados en libertad, sin condiciones. Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapatavel, a 2 de junio del 2023. Firmas Lucía Guillermo Torres y hermanos Nélida, Herminia, Álvaro, Evelia, Arminda, Sara, Elvira, Aurora, Laura, Eligio y una servidora, Albina Ruiz González. Muchas gracias.